Soy Escobar ¿Cuál era el bandido lugarteniente de todos los conocidos más cercanos a Pablo y su familia? Otoniel González Franco, Arias Otto ¿Alguna anécdota sobre Carlos Ler, los hermanos Ochoa o Rodríguez Gacha? Bueno, que pertenecían todos al cartel de Medellín y que nunca se hacía absolutamente nada sin que todos dijeran sí Bueno, entre comillas, Pablo muchas veces decía, se hace y tocaba hacerlo y nadie podía decir absolutamente nada Rodrigo Valcarcel Menéndez Hola, soy Rodrigo de Pozuelo, Madrid Popetienda en una entrevista contó cómo fue la extradición a Colombia desde Madrid de Jorge Ochoa Él apunta a Felipe González cómo sucedió, cuál es tu versión Muchas gracias y felicidades por el canal Rodrigo Valcarcel Menéndez Bueno, Rodrigo Si no hay billete y no hay políticos de por medio, no se logra hacer procesos grandes Siempre tiene que haber ahí alguien metido para poder hacer el proceso como se necesite realizar Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que Felipe González invitó a Pablo a la posesión cuando él está en la política Aspira, gana y Pablo es invitado para que esté cuando él se va a posesionar Miguel Ángel M. Hola Nicolás Buenas noches, saludos Vamos, vamos, desde el helicóptero a la piscina Y esa imagen que ustedes están viendo ahí es de un bulldozer, no es un tractor, es un bulldozer pequeño Que Pablo lo manda a la piscina que Pablo lo manda a colocar en la mano Pablo tenía unas ideas demasiado locas y había un escultor que le decíamos el diablo Y esta persona hacía realidad todas las cosas que a Pablo se le venían a la mente Entonces, pues ahí está la respuesta a tu pregunta, mi amigo Vale y Jero, detalles, dice Uno, que tan cierto es que Popeye era gay y le gustaban los menores Yo lo he visto disfrazado, muchísimas personas lo dicen Pero bueno Es verdad que Juan Pablo Escobar violaba niñas Bueno, se sabe, se cuenta entre la gente del cartel de Medellín Y los mismos trabajadores de Pablo que tenía un grupo denominado Los Ricos También Llora ¿No piensas que la forma de morir de Popeye es como un castigo O una consecuencia directa por haber hablado tanta mierda? Pues bueno, no sé A lo mejor se puso a hablar más de lo que era La verdad que dijo muchísimas cosas que no fueron tan reales ¿Fuiste fiestero, rumbero? No Nunca me han gustado las fiestas Detesto el ruido, la bulla, la música fuerte A mí eso no, nunca me ha agradado Mi mujer es una santa Desde que está conmigo nunca hemos salido a una discoteca Solamente una vez, hace muchísimos años Cuando recién nos conocíamos en Manizales En unas ferias Que fuimos a una discoteca muy muy grande Que había allá De un señor que después lo mataron en el valle Y estuvimos ahí en esa fiesta Pero la verdad que no Nunca he sido rumbero ¿Fuiste un loquito o siempre serio? No, fui un loco Les voy a contar una historia Imagínense que Imagínense que En donde yo vivía En la ciudad de Manizales En el barrio de la Francia Y me gustaría mucho Si de pronto Estos niños de esa época Están viendo este video Digan si es verdad o es mentiras Las mamás Para regañar a los pelados O para los pelados entraran Les decían Si no se entran Llamamos a Nicolás Y a eso ahí mismo Corrían todos los niños A meterse en la cama Porque decían que yo era el diablo Imagínense que Que tan loco era Cuenta si alguno de tus primos Si fue un loco Que chocaba carros Que peleara Que hiciera locura Bueno Gustavo el negro Era muy peleador Lucho también era muy peleador Lucho cuando jugaba fútbol Se emberracaba Y se ponía a dar golpes Con Reymundo y todo el mundo Bueno Ese es como Un poquito de esa historia De esa época Dice muchas gracias Don Nicolás Y a todos los que trabajan En este grupo Gracias Gracias a toda la gente Que trabaja con nosotros Siempre haciendo el esfuerzo Para que salga El video en perfectas condiciones Feliz día Que estén muy bien Saludos para ti También Un feliz día Y espero Estés muy bien Muchísimas gracias Por escribirnos Dice José Miguel Morales Muñoz Saludos desde Logroño La Rioja Logroño La Rioja Vino España Felicitaciones por tu trabajo En el canal Mi pregunta es ¿Qué podías contarnos Sobre Ñangas? Bueno Ñangas Mi hermano Trabajaba con Popeye Hizo vueltas para Pablo Que el único que era capaz De meterse Y a eso era Ñangas En esa época Pagó un canazo gigantesco De 15 años físicos Mano derecha de Pablo Mano derecha Del Chopo Un gran ser humano Que le tocó una vida Muy fuerte De dolores De dolores Después de haber Estado pagando Tantos años de cárcel Sufrir muchísimo Pero bueno Eso te cuento Ñangas Esperamos que en algún momento Nos dé la oportunidad De poderlo entrevistar Para que Salgue y cuente Historias Y no sea yo solo Quien las cuente Buenas noches Mi amigo Nicolás Espero que se encuentre De lo mejor Mi pregunta es ¿Cuáles son los sicarios De Pablo Escobar? Mire un fondo En el directo Del día 17 de agosto Y quisiera hacer Hacerme algo similar Podría Claro que puedes hacer Todo lo que quieras Dime Cómo te podemos colaborar Y intentamos hacerlo Saludos desde Culiacán Sinaloa, México Diego LC Que ya estamos Casi que terminamos Hola Nicolás ¿Me mandas un saludo Por favor? Claro Diego Un saludo muy especial Para el señor Diego Desde la ciudad De Medellín Hola Nicolás Me manda un saludo Dice Tengo una pregunta Yo escribí a Juan Pablo Sobre unos temas Que me dan curiosidad Y lo único que hace Es borrar mis mensajes No sé si se intenta Ocultar o algo Aquí si es El Todo lo que ustedes Pregunten Pues le damos Respuesta Dice ¿Cuándo lo vamos a ver En tu canal Para que responda Todas las acusaciones Que tiene? Cuando él quiera Estaremos dispuestos Sigo diciendo Si se necesita Salir en un envío En un canal De televisión Grande Que nos pongan Dos equipos Polígrafos Donde Le podamos Disparar preguntas Preguntas a él Y él pueda Dispararme Pregúntame Y podamos Darle respuesta A todas Esas preguntas Que yo sé Que es imposible Porque él sabe Que el agua Que lo moja Pues no No creo Que se preste Para eso Pero no te da Respuesta Tampoco a las preguntas Que le hagas Le dará respuestas A los que les interesa A los otros no Gracias por tu respuesta Gracias a ti Diego Dice Cervantes Santana Francisco Hola Quisiera Preguntarte Si ustedes O tu tío Tenía socio Aquí en República Dominicana Si claro Que habían socios En República Dominicana Es conocido Por mucha gente Que los dominicanos Y colombianos Controlaban El negocio De las drogas En las calles De New York Lógicamente Los latinos Siempre estaban ahí En el proceso Trabajando Quisiera saber Si Pablo Algún día Usó República Dominicana Para sus operaciones Es sabido Que si Habían pistas Y sobre todo Los barcos Que llegaban A ese sitio Dice Germán José García Salazar Mira Que es la vida La hija De Pablo Manuela Que nunca sale Manuela Es una persona Que ha intentado Mantenerse al margen No he tenido Con ella Contacto jamás Después de lo De la muerte De Pablo Como Ocho meses Antes Desde eso Hace que no la ve Carlos Cortines Hola mi hermano Te cuento que Me fascina Tu canal Fui y soy Muy fanático De Pablo Me dio muy duro Su muerte Conocí en persona Al palomo Johnny Incluso antes De trabajar con Pablo Él vivía al frente De los salvatorianos También a la Kiki Y su hermano Tyson Vivían al lado Donde una tía mía En Castilla Tenían un perro criollo Llamado Mono Este perro tenía Una forma de pelear Al estilo pitbull Agarraba y no soltaba Pues te cuento Que me agarró Al perro mío Un boxer El doble El grande Que él Pero no me lo soltaba Porque lo agarró De una oreja Ahí fue cuando Conocí a Tyson Porque él lo separó Con ambas manos Levantó a cada uno Pues Tyson Tenía muchísima fuerza Y fue la única manera De separarlos También fui víctima De un sicario Apodado El Tuso Él vivía en la estrella Él trabajaba para el Choco Te cuento Que él me quitó la novia A una pelada Llamada Bernarda Que vivía más arriba De los salvatorianos Pues yo acababa De llegar De pagar servicio militar Y Bernarda Me puso al tanto De que el Tuso Había dicho Que cuando yo llegara Me mataría Y me tocó Esconderme Por mucho tiempo Hasta que los Pepe Lo agarraron En un villar En la estrella Y se lo llevaron Lo encontraron muerto Torturado Por Caldas Y muchas Cosas más Que ahí te voy contando Nicolás Te pregunto Popeye decía Que Pablo En cualquier lugar Donde se encontraba Tenía siempre Una ruta de escape ¿Qué pasó? Que se tuvo que suicidar ¿Cómo un hombre Con tanto dinero No tenía un buen anillo De seguridad Que le avisara Que en la zona Estaban sus enemigos Y que no lo cogieran De sorpresa? Entiendo que mataron Mucha gente Pero debió de tener Pero debió de buscar Más estrategias Como por ejemplo Rey muerto Rey puesto Pues tenía Aún mucha gente Que pasó Mi hermano La verdad Sobre la muerte De Pablo Aún hoy no se ha contado Ahí te dejo La 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 pregunta Duro Duro eso Porque No es el momento Para salir a contar La realidad De la muerte Yo les voy dando A ustedes pistas Recuerden lo que les decía Encontré una puerta En una imagen Que quería buscar La puerta De la casa De Pablo No estaba En el suelo Que más puedo decir Aprovecho para agradecerles Por haberme Acompañado esta noche Espero Espero Seguir dándoles Día a día Respuesta A todas y cada una De esas preguntas Que ustedes tienen Muchas gracias Por estar en mi canal Recuerden suscribirse Darle click A la campanita Para que les avisen Cada vez que montemos Un video nuevo Acuérdense que está ahí El 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 canal rojo Con el logo símbolo Rojo Soy Escobar Con el logo rojo Donde estarán montándose Videos que aquí No dejan Que se monten Y así Podrán verlos Hay unos que salen Y a las dos Tres horas Vuelven y los tumban Entonces Estén pendientes Dele click Para que cuando salgan Esos videos Pues sean ustedes Quienes puedan verlo Y después no me digan Que fue que no sacaron El video Hemos activado El facebook nuevo Los invito a que Se suscriban Ahí también Estaremos pasando La información De los en vivo De videos Y van a salir Si nos autorizaron Para que ustedes Lo puedan ver Y les llegue la información De una forma más rápida Más oportuna Mañana nos veremos A las siete y media De la noche Por este mismo canal Recuerden que Mi casa Es su casa Y les deseo Mil veces Lo que ustedes Me deseen a mí Una feliz noche Para todos ustedes Para toda su gente Y mañana Nos volvemos a ver aquí Chao, chao Soy Escobar Chau Chao la mayoría Gracias.